Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está En el nombre del Padre, y del Espíritu, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María Pulido Al cumplir cuatro años de su partida a la eternidad Por María Isolina Contreras de Pulido Teófilo Zambrano Feliz María Zambrano Joaquín Contreras Laura Lizolet Gómez Luna Laura Luna Pablo Rivas Hilda Rodríguez Matilde Roa Rodríguez Germinal Ciurana María Cecilia Sánchez Rendiles Victoria Pérez Pedro Granados Por la salud de Hugo Mendoza Carmen Moreno Zoraida Aguilar Edgar Pulido Socorro Ramírez Y en acción de gracias a Santa Rita de Casia y al Beato José Gregorio Hernández Por favores recibidos de una devota Así como por todas y cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón De todos quienes nos ven, nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios Momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos Oremos Señor Nos acogemos confiadamente a tu providencia Que nunca se equivoca Y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal Y nos concedas aquellos beneficios Que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchamos con atención la palabra de Dios Lectura del libro de Tobías Ana iba a sentarse todos los días en la cima de un otero Junto al camino Desde donde dominaba el paisaje Un buen día Mientras estaba allí Mirando a ver si venía su hijo Lo divisó a lo lejos Y lo reconoció al instante Echó a correr Y le dijo a su marido Oye Tu hijo está llegando Rafael Le había dicho a Tobías Nada más entrar a tu casa Adoras al Señor tu Dios Y le das gracias Te acercas a tu padre Y le besas Luego le frotas los ojos Con la hiel de ese pez Que llevas contigo Ten la seguridad De que enseguida Se le abrirán los ojos A tu padre Y podrá ver la luz Del cielo Y al verte Se pondrá Muy contento Entonces el perro Que llevaban Durante el viaje Salió corriendo Delante de ellos Y como si fuera un mensajero Llegado a su destino Exteriorizaba su alegría Haciendo carantoñas Con el rabo El padre de Tobías Ciego como era Se levantó Y echó a correr A trompicones De la mano De un criado Salió al encuentro De su hijo Él y su mujer Le recibieron con besos Y rompieron a llorar De alegría Luego Adoraron a Dios Le dieron gracias Y se sentaron Tobías Frotó los ojos De su padre Con la hiel del pez Aguardó Cosa de media hora Y empezó a salir De sus ojos Una talilla blanca Como la fárfara De un huevo Tobías La cogió Y se la extrajo De los ojos Y así recobró La vista Entonces Él Su mujer Y todos los vecinos Glorificaron a Dios Entonces Tobías dijo Te bendigo Señor Dios de Israel Que si antes Me castigaste Ahora me has salvado Y puedo ver A mi hijo Tobías Palabra de Dios Alaba alma mía Al Señor Alaba alma mía Al Señor Alaba alma mía Al Señor Alabaré al Señor Mientras viva Tañeré para mi Dios Mientras exista Alaba alma mía Al Señor Que mantiene su fidelidad Perpetuamente Que hace justicia A los oprimidos Que da pan A los hambrientos El Señor Liberta a los cautivos Alaba alma mía Al Señor El Señor El Señor abre los ojos Al ciego El Señor Endereza a los que ya se doblan El Señor Ama a los justos El Señor Guarda a los peregrinos Alaba alma mía Al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna al camino Y trastorna al camino De los malvados El Señor reina Eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Alaba alma mía Al Señor Al Señor Alaba alma mía Al Señor Al Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra Quiero vivir Tu me haces sencillo Señor En tus manos Me dejaré Aleluya 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 El Señor Esté con ustedes Y con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Mientras se señaba En el templo Jesús preguntó ¿Cómo dicen los letrados Que el Mesías Es hijo de David? El mismo David Movido por el Espíritu Santo Dice Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos Estrado de tus pies Si el mismo David Lo llama Señor ¿Cómo puede ser Hijo suyo? La gente que era mucha Disfrutaba Escuchándolo Palabra La lectura del Señor La lectura que nos encontramos En esta mañana En este día Continuamos la lectura De Tobías Como el Señor Como Dios A través del arcángel Rafael Sana De su enfermedad sana De la ceguera A Tobías Y vemos claramente Cómo el Señor Actúa En medio de la comunidad Sana la persona La purifica La limpia Pero a su vez También Permite Que esa persona Le dé gracias A Dios Que le alabe Que le bendiga Y ciertamente Todos y cada uno De nosotros Quienes Hemos recibido Beneficios Quienes hemos recibido Favores Quienes hemos recibido Esos regalos Hermosos De Dios Debemos estar Agradecidos Con Él Que algunas veces Tenemos dificultades Que algunas veces Pasamos por alguna Enfermedad Por alguna situación Difícil El Señor Siempre está allí Y que esas cosas Que esos problemas Que nos pasan Dios permite También Acrisolar Nuestra fe Permite Que nosotros Nos demos cuenta Cómo está mi fe Cómo está nuestra fe Y cuando esas cosas Suceden Debemos aferrarnos Cada vez más A la mano Sanadora de Dios A la mano Poderosa de Dios A la providencia Divina Que nunca nos Abandona Y es de allí La acción De gracias Que debemos dar Todos Tú y yo A Dios Desde el momento Desde el momento En que nos levantemos Gracias Señor Porque estoy vivo Gracias Señor Porque puedo ver Puedo caminar Puedo palpar Puedo gustar Gracias Señor Porque me permite Un día más De vida Ser agradecido Con Él Él Quien nos permite Respirar Quien nos permite Disfrutar De las maravillas De la naturaleza Del día Que nos permite Trabajar Que con su providencia Nos concede El alimento Necesario El alimento De cada día Y esa acción De gracias Debemos ser Constantes Todos los días Todos los días Porque Dios Está con nosotros Todos los días Con el hecho De respirar Ya estamos Experimentando Un gran milagro Un gran regalo De Dios Y por eso Debemos estar Agradecidos Con Dios Por nuestras familias Por nuestros amigos Por nuestros trabajos Nuestros estudios Nuestro quehacer diario Por todas las circunstancias Por todas las situaciones Que vivamos En el día Y el Salmo Repetíamos Una antífona Muy hermosa Alaba Alma mía Al Señor Y puedo Preguntarme ¿Cómo estoy Alabando yo A mi Señor A Dios? ¿Cómo lo estoy Bendiciendo? ¿Cómo le estoy Dando gracias A Dios? Alaba Alma mía Al Señor Con alegría Con esperanza Con nuestra confianza Puesta en Él Él que siempre Nos da todo A manos llenas Y no nos quita Nada Y así como Lo decíamos También O lo escuchamos En esas enseñanzas Que Jesús Da Aquellos letrados La gente Se acercaba A Él A escucharlo Y disfrutaban Disfrutaban De sus palabras De sus enseñanzas Y nosotros Estamos disfrutando De la palabra De Dios Esa palabra Que es viva Y eficaz Esa palabra Que nos enseña Esa palabra Que corrige Esa palabra Que penetra Y transforma Nuestros corazones Porque la palabra De Dios También nos alimenta La palabra De Dios También nos da Vida Y vida En abundancia Pedamos a Dios Nuestro Padre Que cada día Podamos ser conscientes Del gran milagro De la vida Podamos ser conscientes De que todo lo que somos Y todo lo que tenemos Es gracias a Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentamos a Dios Nuestras peticiones Por la Iglesia Universal El Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Por todos los sacerdotes Para que cada día Puedan ser O podamos ser Esos buenos pastores Que podamos acompañar A esa comunidad Que Dios nos ha encomendado Roguemos al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Aquellas que hemos encomendado Al inicio de esta celebración Aquellos que están postrados En una cama Que están en los hospitales Para que tu Señor Pase sanando cada una De sus enfermedades Pase aliviando Sus olencias Les dé fortaleza Les dé fortaleza Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todas Por todas las familias Del mundo Para que siempre reine El amor El respeto La solidaridad La ayuda mutua Roguemos al Señor Te lo pedimos Pedimos también Por todas aquellas personas Que matan Que secuestran Que extorsionan Que se dedican A hacer el mal Para que tu Señor Cambie ese corazón De piedra Y les dé un corazón De carne Y puedan tener Una conversión santa Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también En este día Por todos los privados De libertad Para que tu Señor Sea su alegría Para que tu Señor Sea su consuelo Y su fortaleza Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por el eterno Descanso De todos nuestros familiares Amigos Y conocidos difuntos Los que hemos encomendado El inicio De esta celebración Los que han partido El encuentro con el Señor En el transcurso De estos días Para que tu Señor Les conceda El descanso eterno Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todos y cada uno De nosotros Tenemos una intención Una petición Una súplica particular Para Dios En este momento Dejémosla En las manos de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor de la vida Y del amor Escucha nuestras peticiones Acoge a aquellas Que han quedado En los más profundos De nuestros corazones Y que sólo tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Señor Llenos de confianza En el amor Que nos tienes Presentamos en tu altar Esta ofrenda Para que tu gracia Nos purifique Por estos sacramentos Que ahora celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tu eres El único Dios Vivo y verdadero Que existe Desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tu solo eres bueno Y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, del orden episcopal, de los prefíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, María, María Isolina, Teófilo, Feliz María, Joaquín, Laura Lizolet, Laura, Pablo, Hilda, Matilde, Germinal, María Cecilia, Victoria, Pedro y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, porque en concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo o mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. la sangre de Cristo, en su bien guarda nuestras almas. Señor, Santerio de amor, oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar, quedarte quisiste muy cerca de mí. Oh gloria escondida, has venido hasta mí, ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate Señor. Reconocer te quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, hoy rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Guía, Señor, por medio de tu espíritu a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras del corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, por todas nuestras necesidades. A ella le decimos, Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está.